El Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la capital del país se unieron para difundir el llamado al voto. Para ello anunciaron que el próximo 20 de junio a las 7 y media de la noche se transmitirá en directo el último debate de candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno en los restaurantes afiliados a esta Cámara. Este tipo de sinergias nos ayuda no solamente a hacer llegar más información a la ciudadanía para tener un voto informado. En la Ciudad de México hay cerca de 50 mil establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. En el sentido de darle difusión por medio de nuestros consumidores que vacunen a nuestros establecimientos la intención de que vayan a votar. Como parte de la colaboración se colocará información del Instituto Electoral de la Ciudad de México en los establecimientos. En conferencia de prensa informaron que ese debate, en el que se abordarán los temas de gobierno, transparencia y rendición de cuentas, también se transmitirá en directo por las pantallas ubicadas en el metro. Canal Judicial, Mario López Peña. ¡Gracias! ¡Gracias!